P.H. Podemos hablar. Pampita contó el trastorno que, le trajo más de un dolor de cabeza. La famosa modelo sorprendió a todos con su confesión. Punto sin dudas, una de las figuras y modelos más conocidas del ambiente es Pampita Arduain. Después de su éxito como conductora en el reality El Hotel de los Famosos, junto al chino Leonis en el 13, se tomó unas paradisíacas vacaciones en Miami, junto a su beba Ana, fruto de su amor con el empresario Roberto García Moritán. Luego de desarmar la valija, decidió tomar rumbo hacia Europa junto a la niña y los tres hijos que tiene con Benjamín Vicuña, así como también algunas amigas y familiares, donde se mostraron felices bajo el calor español. Pampita Arduain fue una de las invitadas del ciclo televisivo P.H. Podemos hablar, conducido por Andy Kuznetsov en Telefe, luego de no estar en el piso por mucho tiempo. El sábado a la noche, los millones de seguidores de La Modelo quedaron cautivados con su presencia en el programa y por lo que contó al aire. Cuando comenzó el ciclo, los ojos se posaron en Pampita Arduain, ya que siempre está en boca de todos. La empresaria junto a Barbie Franco, Kenis Palacios, Paula Robles y Jean-Pierre Renoir charlaron de todo con el conductor. Una de las preguntas tuvo que ver con el blooper laboral de los famosos, y Pampita sorprendió con su respuesta. Bueno, yo tengo dislexia y déficit atencional, así que tengo un problema grande con los nombres, y los que han visto Pampita online y al momento de presentar, hay algo que pasa por los cables acá, y se cruza todo, inició la famosa. Mika Biciconte, Vicky Zipolitakis, el momento de presentar al invitado es como una nube negra, y de mi boca sale otra cosa, no me sale lo que estoy pensando, se mezclan las palabras, las letras, agregó la ex de Vicuña. Además, contó que desde la producción del programa Pampita online, les avisaban a los invitados que la modelo podía equivocarse debido a este tema. No lo puedo evitar, aclaró Pampita, punto Pampita regresa a la actuación, punto después de varios años de estar fuera de escena, la modelo Pampita Ardoine, volverá a la actuación, y contó en PH, podemos hablar, que está muy ansiosa con el tema. Según sus declaraciones, este lunes se reunirá con parte del equipo del próximo proyecto, y conocerá el guión de la película. Una de las cosas que se rumoreó en estos días al saber que Pampita regresaría a la actuación, es que Benjamín Vicuña, sería el posible galán que acompañe a la famosa. Sin embargo, la modelo se encargó de desmentirlo, todavía nadie me avisó quién será el galán. Pero si me tocaría con él, no tendría problema, es un gran actor, a Benjamín lo admiro.